Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, manifestó que en este año se acercaron a la meta de colocación de puestos de trabajo a personas ciegas y de baja visión. Estos han logrado unas 22 plazas laborales en diferentes sectores, manifestó Juan Sevilla, miembro de esa organización. Estamos mejor que los años anteriores, estamos logrando 22 inclusiones laborales, entre lo que podemos destacar, el empleo que la gente logra por su cuenta obtener y el apoyo que se les brinda desde la organización y el programa Agora, que se les da el acompañamiento en la búsqueda activa de empleo, estamos hablando de 22 puestos de trabajo. Y en cuanto a emprendimientos, estamos haciendo una asociación con el Ministerio de Economía Familiar, que es en este caso la instancia encargada de acompañar a las personas en general, pero en este caso a las personas con discapacidad visual, en la consolidación de los emprendimientos. Tenemos en el sector público, en el Ministerio de Educación, que ha sido una de las instituciones que más apertura ha tenido, el sector tabaco que sigue siendo pionero en el norte del país, en la contratación de empleos, en Estelí precisamente, y estamos también con otras empresas como Servicios Generales, que también hay vacantes que se han abierto para personas ciegas en esa área, y estamos tratando de innovar hacia otros sectores que hasta que por el momento no nos han brindado espacios, pero estamos en el proceso permanente de hacer conciencia en la sociedad en general y también llegar a los emprendedores, porque muchas veces los emprendedores son, en el caso de la economía nicaragüense, la mayor fuente de empleos. Agregó que como organización han brindado apoyo financiero y acompañamiento técnico a 25 emprendimientos, aunque han tenido esos avances, tienen el reto para el próximo año de lograr la formalización. Tenemos un reto todavía para los años venideros y es el tema de la formalización de los emprendimientos. Tenemos la gran mayoría de los emprendimientos de personas con discapacidad, que son emprendimientos o actividades de economía creativa que se realizan desde la informalidad. Entonces, una estrategia que podemos implementar es la constitución de cooperativas o la inscripción individual de estos pequeños negocios que están de cara a su formalización, que puedan adquirir su registro único de contribuyente o lo que se conoce como RUP para que ellos puedan quedar inscritos legalmente ante las instituciones correspondientes.